Al-Shabaab gana impulso en Somalia con la deserción de 250 de los jóvenes combatientes del grupo islamita militante. Al menos 250 combatientes jóvenes de Al-Shabaab junto con su comandante se entregaron voluntariamente a la Unión Africana y a las fuerzas somalíes apenas unas horas después de que el grupo se atribuyera la responsabilidad de atentados suicidas el pasado jueves cuando fueron asesinados en un restaurante 22 personas incluyendo 3 periodistas. En otros casos...